Ya es viernes en Campañano, estamos muy felices sobre todo porque hemos confirmado que no hay traición sin escaño. Entonces han de estar felices los próximos nuevos senadores. Y bueno, no hay traición que sepa Rica sin fuero, mi querida Mónica y Vicente. Fíjate tú, era fiscal autónoma hace unos días, ya está la porra en la alcaldía Álvaro Obregón. Ya nuestra fiscal, ¿cómo se llamaba? ¿Godoy? Godoy, Ernestina Godoy, la vimos, la vimos. Ya es claudista. Siempre joven, muy buenas noches, pensé que no acompletábamos la semana porque sí nos han traído bastante azorrillados los candidatos, pero lo hemos logrado. Tengo miedo de lo que vaya a pasar el fin de semana, se los confieso. Azorrillados los traemos nosotros a ellos y más con el resumen de Daniel Sanjeado. La señora X de plano se descompuso. Y es que agobiada por los calorones de Cancún, le exigió al presidente que deje de meter sus manazas en la elección que se avecina. Cuando su candidata no tiene ideas propias, ella solo repite las de él. Este, pues, obviamente, pues ella depende de lo que él diga. Y le digo al presidente, ya saque las manos, presidente, déjeme la sola. Pero los lamentos de Xochitl no llegaron a oídos de Claudia. La más fuerte que no te escucho. Quizá porque estaba reunida con puras mujeres en la Ciudad de México. Y quiero que se lleven esto las mujeres en el corazón, quienes están aquí, quienes nos escuchan y las mujeres de todo México. Porque el que llegue a la presidencia no es que llegue una, sino que llegamos todas. Lo que sí va a llegar, según Mario, es la compradera de votos. Esa, dice, ya la vio venir. ¿Acaso no lo viste venir? Que la derecha y sus aliados se sienten perdidos. Están preparando en esta alcaldía y en otras de oposición una compra del voto, compra masiva del voto. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Ay, Dios mío! Así, pum, pum, en nuestro estrés mayor. Fíjense ustedes que ayer, mientras nosotros estábamos aquí campañando, Morena estaba publicando la lista del segundo bloque de precandidaturas únicas al Senado de la República para siete estados. Ahora sí que, como decía la publicidad de los sombreros, deshonora a Yucatán. Bueno, la cuestión es que ya vimos que, pues, dar tus favores al partido que fuera contrario en tu pasado tiene su escaño. Como, por ejemplo, vimos en las listas a la expirista Verónica Farjad, a Rosalinda López Hernández, esposa del gobernador en Chiapas, que es muy importante también, los lazos familiares. Pero también es hermana, y hermana de Adán Augusto, por eso te digo. Pero hay más brillistas, ¿no? Hay más brillistas. Olga Patricia, bueno, ella pertenecía al PES, José Ramón Gómez Leal, ex coordinador también de Adán Augusto. Pues entre tantos otros conocidos. Oye, pero Adán Augusto era tan perdedor y colocó a tanta gente en el Senado, no comprendo. Para eso sí sirvió, para colocar gente. Sobre todo su gente, ¿no? Su familia. Oye, y Ebrar también perdió a él, no le pusieron a nadie. Pues fíjate que a Malú Mícher no la pusió. Yo creo que quedó castigada por andar de escandalizante. Pero bueno, algunos de los seleccionados subieron sus agradecimientos, ya saben, a través de sus cuentas de X, de ex. Ana y González, junto a Eugenio Segura, ellos de Quintana Roo, muchas gracias, muy contentos. Agradece y agradece. Bueno, hay unos que hasta agradecieron al gobernador, que tú dices, y el gobernador, ¿qué le agradeces? Porque tienes que palomear la lista. Exacto, que no tienes que tapar la negociación. No aprendieron con el pan. Y no le dieron las gracias a Claudia. Ay, a Claudia. Sheyman tuvo tres eventos hoy en la Ciudad de México, fíjate. Ay, sí. Y ahí la vimos muy, muy bien cobijada. Arropada. Y ya muy bien arropada por la fuerza mayor de las mujeres de Morena. Y entonces ya reapareció Ernestina Godoy. Reapareció y también estaba Olga Sánchez Cordero. Y también, bueno, la cuestión es que les dijo cómo sumar militancia a Morena. Haz de cuenta que estabas en una misa de los testigos de Jehová. Ándale. Les voy a dar una tarea, a ver si la cumplen. Cada uno de nosotros tenemos que formar un comité de defensa de la transformación. Cada uno tiene que buscar a otros nueve. Y cada semana, un ratito de su tiempo, nos ayuden a pasar casa por casa. Oigan, y ella, como está muy enamorada de su marido, está muy inspirada también para las redes sociales. Y nos dejó clarísimo que en esa pareja, la cursi es ella. ¿Cómo crees? Amor, mira, qué bonita vista. ¿Amor? No, qué barbaridad. Derraman miel. Ay, no, no. Oye, fíjate tú que Xochitl Galvez, muy temprano el día de hoy, nos avisó que estaba en Cancún. Anduvo recorriendo las calles de Playa del Carmen. Habló de la violencia, no de la violencia criminal, que la verdad es que sí, anda metiendo allá. No, pero le ven a dar un coscorro. En Quintana Roo, exactamente, pero le dio por hablar de su postura en torno a la violencia de género. Y la verdad es que lo estábamos leyendo, Moni, qué desafortunado el comentario, porque dijo, si a mí me pasara y se pone sobre el tabique de la superioridad, como yo sí soy una fregona, a mí no me pasaría. Entonces, claro, todas las violentadas, lo que pasa es que no son fregonas, no tienen carácter, son dejadas. Está muy mal, pero así lo dijo. Para mí, ¿cuál es la diferencia entre mi madre y yo, que era una mujer violentada? Puta, no veo a mi marido levantándome la voz con todo respeto, ¿eh? Se va, pero así, en chinga. O sea, ¿por qué? Porque soy una mujer empoderada. No sé, es que no le gustó, yo creo que fue un resbalón. Sí, no. Y fíjate tú, ese es un resbalón serio, porque luego ya andábamos entre que uno se ríe y no se ríe. Cuando estuvo en Sonora, le dio una entrevista a una mujer muy enterada de por allá, un medio local, y le preguntan justamente sobre el resbalón que había dado el presidente López Obrador, cuando le dio por decirle hombre a Salma Luévano. Y entonces, Xochitl, bien contenta, empezó a responder y se equivoca. Yo conozco a Clemente, a la diputada, pues para mí es una mujer, no está discusión. Y ella tiene todos sus derechos a salvo, ella es una mujer vestida de mujer. ¡Ay, no! O sea, ¿se refería a María Clemente? Sí, y ese no era el tema, era el tema evidentemente del resbalón de López Obrador con Salma Luévano, entonces confundió, ya simplemente no sabía, no estaba actualizada. Y esto se sumó a la otra confusia, pero fíjate qué lindo es este Ricardo Burz, que agarró y que dijo, a mí no me importa que Xochitl me haya confundido con Gándara, porque la mera verdad, lo que me hubiera dolido es que me confundiera de partido. Entonces, aquí está el momento en que le cambia la persona, y la felicidad con la que Burz dice, pues a mí no me importa, porque yo la amo. Quiero que me confunda Xochitl Galvez a que se confunda la ciudadanía con la patraña de Movimiento Ciudadano. Pues mira, yo ya honestamente creo, nosotros usamos chicharito. La verdad es que no nos echan dando acordeón, pero si metemos la pata, alguien nos avisa. Entonces, estamos sugiriendo el chicharochitl. El chicharotl. O sea, chicharotrochitl. Exacto. Que ella anda en los eventos ya con este audifonito, y entonces aquí la gobernívora nos hace el favor de grabar dos audios, Vicente. ¿Cómo ves? ¿Los quieres oír? A ver, ¿cómo qué le dirían? Hay muy malos priistas con los que no trabajaría como patlet. Adito es un aliado. ¡Ah, qué bueno! Así ya nos ahorramos los resbalones. ¿Cómo ven, muchachos? No, pues muy bien. Oigan, les quiero llevar hacia el norte y hacia la campaña naranja con el gobernador consorte, Samuel García. Fíjate que cuando él, ya sabes que hizo el destape de Álvarez Maynes y todo el asunto, y fíjate que uno de los grandes retos que tienen es que pues no es muy conocido Jorge Álvarez Maynes. Entonces, ya retomó, digamos, Samuel, la chacotiza que hubo en redes sociales, de que hubo muchos memes de que quién era, y está tratando de darle la vuelta y hacer algo positivo con la campaña, mira. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Estudié en el ITESO de Guadalajara, una universidad jesuita de formación humanista. Estudié tres maestrías y tengo dos hijos, con Sara Aguilar, que es mi compañera de vida. Y sí, realmente tienen un reto en Movimiento Ciudadano, porque medianamente Samuel era más conocido, y Jorge Álvarez Maynes, si no te dedicas a seguir la política, y además la verdad es que no tienes idea quién es. Entonces, incluso para hacerlo todavía más didáctico, la producción campañante ha preparado un pequeño ejercicio para que usted pueda descubrir si sabe quién es Jorge Álvarez Maynes. Entonces, mire, a ver, ¿es este? No, no, no. A ver, ¿tenemos otro? No, y mira que... Es que como que todos en solidaridad traen. Ese es Samuel García. Que le encantaría ser Jorge Álvarez Maynes, pero no puede. A Samuel ahorita le encantaría ser Álvarez Maynes. Bueno, entonces Jorge Álvarez Maynes anda en esta urgencia de que la gente lo conozca y sepan todo de él para posicionarse lo más rápido que pueda como candidato, pero... ¿Cómo que hay un pero? No quiere que sepan absolutamente todo de él. ¿Cómo? Porque, mira, para felicidad de aquellos que decían es que no va a haber ni un prista en la elección. No, sí va a haber. Jorge Álvarez Maynes tiene un pasado que incluye el PRD, incluye el PRI, incluye Nueva Alianza, y le están reviviendo, por supuesto, aquellos grandes momentos... Es multipartidista, es como ser poliglota. Es veleta, veleta, un día sin... Bueno, hacerle la competencia a Barleta, Muñoz Ledo, adelante. De ser el partido más rechazado pasó a ser el partido menos rechazado, incluso menos rechazado que partidos de reciente creación o los llamados partidos pequeños. Ahí, sin barba y bien brillista. Exacto. Oye, ayer, Caro nos platicaba de la planchita de Marianis, que estaba haciendo... Bueno, ya terminó su gruesa de playeras que estaba haciendo para la campaña con su nombre. Sus doce docenas para repartirlas. Pero sospechamos también que hay producto integrado. No, Vicente, otro. Mira tú, no voy a decir el nombre de la marca, pero mira, ya terminó sus playeras. Vea usted, ponga atención. Pero tiene nombre de mujer. De la marca esa de la Z, mencita. ¡Sálvame, sálvame! Y no era el zorro. No era el zorro. Ay, Moni, ¿qué más? Oigan, el representante del Partido Acción Nacional ante el INE, este señor que se llama Humberto Aguilar, dijo que, fíjate, es que de repente se desmemoriaron todos los panistas. Fue la vacación. Que qué raro, que cómo que eso del acuerdo. Que cómo que las notarías. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no! Tantas notarías, no. Creo que lo vi en redes sociales, dijo. No, no exageres. Yo desconozco ese documento. Lo leí en los medios de comunicación y en redes sociales. Pero le voy a pedir al diputado Gutiérrez Luna que me preste para leerlo bien. Seis notarías. Seis. Y del Instituto de Transporte. Ah, caray. Te digo que yo de pronto todos perdimos la memoria. Oye, se toman una pastilla de memoria selectiva. Esa es la conveniencia. Oigan, ayer lo decías tú, Moni, lo dijiste así. Con los niños, no. Bueno, a menos que te salgan tan simpáticos como, ay, no, qué monada. La criaturita que tiene Roberto Lee, que es precandidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Matamoros. Y como todos copian un poco a Samuel, pues ya han hecho de su vida privada pues un circo. Si no nos llevan al baño es milagro. Pero la niña, la niña es una gracia. Porque adivina dónde va a llevar las calcas. ¿A dónde? A la calle Cantinas. Siendo menor de edad, miren. Ahora vamos para una pega de calcas. ¿A dónde vamos a ir, mamá? A la avenida Cantina. A la avenida Cantinas. Cantinas. A Cantinas. Salud, compadre. Salud, compadre. Oigan, si se preguntaban, Clara Brugada ha descubierto una nueva actividad para su vida. Y ahora, fíjate que me parece muy bien porque se fue con los organilleros. Le pegó al organillo. Están desapareciendo y hay que apoyarlos. A ver. De Iztapalapa para el mundo. Bueno, para este fin de semana, tómense pastillas para la memoria. No los quiero como los panistas olvidadicos. Yo me voy a tomar un whisky. Mejor si me lo permiten. Me sirve para la mano. Andan. En realidad. Escurriage.